A veces las casas tienen un lugar así, del lado, donde se guardan los animales, las gallinas, coelhos... Un corte. Un corte. Y son gallinas de un gallinero. Antes de tener agua de cano... Sí. A gente va a buscar agua con las cantares al pozo. Al pozo. O a la fonte. Pronto. ¿Esto aquí es una? ¿Una? No. Aquí... Bueno. ¿Cómo charla? ¿Esto? ¿Esto aquí? ¿A la puerta esta? Sí. Una puerta. Una puerta. Con ferros y la alambrada esa. Y luego la otra es las cortinas. Ajá. Está bueno. Yo entro, abro la puerta. Sí. Y después... Se cerro. Y si pasar la chave... Pues a que le daba la vuelta a la chave abrir la puerta. Mas... Eh... Onten... Eh... 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 Manolo utilizó una palabra... Específica. Le falou... Aquí dice... ¿Me cerrastes la puerta? No, pero le falou... No, no... No me cierras la puerta. Eh... No. Como le falou... Que estoy dentro. Sí. Mas le le falou... Candes, no candes. Ah, no candes. Ajá. En portugués no se utiliza. No. Ah, en portugués no se utiliza. No. Ah. Mas hay una diferencia entre... Digamos... Fechar, cerrar... Sí. No sabes la puerta... No fechas la puerta... A decir... No candes la puerta... Que estoy dentro. Ajá. Entendido. Pronto. Y... Estas son coisinhas de... De casa. ¿Qué utilizamos para barrer? Una basera. Para nos ver un... Espel... Oye... Para nos ver... Para ver un espelho. Eso. Para cortar un papel, una tel... Unas tisoiras. Para lavar as mãos. Pues... Esa veum... Agua... Y luego una toalla. Pronto. O... Para desinfectar una ferida. Alcohol. ¿Aquí yo estoy sentado? ¿Noma? Cadera. Eh... Y... Ni en español es silla. Eso. Para... Eh... Por ejemplo... Si... 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 Ten aquí un buratinho... Sí. Pues un buraco a coselo. ¿Y con qué? Pues con línea... O si es de... Si es de la... Pues con la... Para hacer un surto... Y... 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 A línea... Utilizas la línea... ¿Y qué más? ¿Una? Agulla. Una agulla. Pronto. ¿Cuáles son las... Eh... Refeições... Las comidas... Normales... No... No día? Pues con la mañana... Como ya te has visto... No leite... Con pón ligado... ¿Y cómo se llaman? Eh... Amarga... ¿Esa comida? O almuerzo. O almuerzo. Si... Porque en Portugal... El almuerzo... Es el medio día. Ah... 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 A mañé... Pues él dice... Va... Vamos a tomar alguna coisinha. Mas no chamó al almuerzo. Eh... En Portugal... El almuerzo es el medio día. Y... Y... Y a 6... Que acá en España es... La cena... Allí es el llantar. Uh... Uh... Tá... 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 Bueno... Eso es el que yo quería saber. Yo muchas veces... Yo me decía a mis primos... Pero bueno... Si no ya almuercemos... Y el almuerzo ya está... Ahora viene comida... Luego viene cea... No... A noche... A mañana... Un gusto de café... O que sea... Se toma... O algunas pastas... Alguma cosa... Eso ellos no llamó al almuerzo. Llamó al almuerzo... A medidía... Y luego... A cea... Es el llantar. Uhum... Y cuando... Cuando vamos comer... Preparamos a mesa? A mesa. Como llamamos eso? O mantel... Uhum... Y luego se pone las servilletas... Se pone el coberto... Se pone... O... O garfo... A colher... Y ahí... Y el cuchillo. Uhum... Pronto. Y para agua? Una jarra. Uhum... Y el botón? Un... Un copo. Un copo. Pronto. Eh... Y en España... Una jarra... Y un vaso. Un vaso. So que vaso... En portugado... E un copo. Eh... Mas... Existe vaso... So que maceta. Exactamente. Es maceta. Pronto. Eh... Cuando una... Comida está insulsa... Ten que botar? Sal. Y... Y para... Adosar el café, por ejemplo... Azúcar. Azúcar. Dos hombres... Ellos están? Seos. Las mujeres? Dos mujeres secas. Segas. Eh... Para... Para... Conhecer la pronuncia. Ya. Pronto. Una persona que... Eh... Veja de un óleo más del otro, no? Está torta. Torta. Y... Y... Que tiene un óleo... Así... Torcido. Eh... Esta pelinha aquí, que tapa el óleo? Las pestanas. Nada más esto aquí. O... 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 Párpado. Eso. Eh... El puntinho negro preto do... Do óleo? La niña. Eh... Esto aquí, para morder? Os dentes. Y el dente va ahí... Ahí... A encía. Ajá. Esta es una... Una mano. Y estas son dos? Dos manos. Cada uno de ellos y uno? Eh... Pues es... Un... Un más pequeño. No, más... ¿Cómo se llaman? Un dedo. Un dedo. Todos los dedos. Un dedo. ¿Y los nombres de ellos se conoce? O lo recuerda? No me lembro. Un polo arco y do que yo... Ya no me lembro. En la escuela y lo dimos, además. Un polo arco y porque yo gordo. No entro no sé... Este es... O... 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 Cuando las dos personas se casan, normalmente después, ¿tienen qué? Cuando se casan, después tienen... Filhos. Filhos. Si apenas tienen una niña, ¿ella es su? Se llama una niña. Si es un niño, o se llama garoto, o se llama niña. Tiene dos cosas para hablar. Y cuando una mujer está esperando un hijo... Está grávida. Entonces, yo tengo... Imaginemos, yo tengo dos hijos. Ellos son entre ellos. Uno y otro. O sea, tienes dos hijos. O por ejemplo, yo. Mi padre y mi madre tienen dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. O otro hijo es mío. Irmán. Eso. Si fuera una niña. Y una hermana. Si fuera dos niños, serían miñas. Irmás. Y dos niños, míos. Irmán. Eso. Pronto. Ótimo. Un padre de mi padre es mi... Pai. Un padre... Un padre... Un padre de mi padre. De tu padre. Y a ti es tu abuelo. Eso. Y la madre? Igual. Es tu abuelo, pero es tu abuelo. Pronto. El niño es mi madre. De mi madre es mi madre. Y si fuera una niña. Una niña. Un padre. Y la madre es mi padre. ¿No era? Pronto. Y... Antigamente... como era... como es que las personas se conocían, como se hacían enamorados... ¿Era diferente de lo que es hoy, imagino? Sí, es muy diferente. Estoy corto en seguida. Aquí solo había baile. Íamos al baile porque los padres no nos dejaban andar por las ruas con los enamorados ni nada. ¡Uh! Antes que no vinieron a la tropa, aquí no había novio en casa. Íamos al baile y allí era cuando ya se hablaban para que se entendían o que se querían para hacerse novios. Pero luego tenían que andar ahí escondidos. Yo tenía novio y mi padre no me dejaba. Y más de ir a olhar por la janela de un bar, de un salón, de un baile, a ver con qué andabas bailando, si bailabas más de un baile ya cuidaba que era un enamorado y ya vinha para acá y ya me rayaba. Sin embargo, ahora no. Ahora es diferente. Una rapariga que lo gustas tú te diré ¿Quieres salir conmigo? Y ya está. Y antes nada. Y te digo una cosa, que no se podía dar ni un beijo siquiera. Ahora, por ejemplo, era moda. Un saludo, la gente no toma mal, es un beijo. Pues antiguamente no se podía beijar ni a un novio ni nada. No nos dejaban. Si te dejaban beijar de un novio que luego ya ningún rapaz se arrimaba a ti. Ya decía, no, esa ya se beijó con él. Allá que tenía que haber un beijo para los demás. Y ahora está de moda todo. Ahora está demasiado, como yo digo, porque ahora vamos a por un ejemplo. Una rapariga y un rapaz que se conocen ahora en un baile, en un bar o donde quiera. Fican a hablar y a la noche dicen vamos a dormir juntos y vamos a dormir juntos. Y no tomaban mal. Mas antiguamente no. Como ahora cuando se separan y a mi hora un tiene tres hijos el otro tiene dos y se juntan. Antiguamente no era aquello. Tomaban todo mucho mal, mucho mal. Ahora no. Ahora las cosas han tocado mucho. Y cuando un amor iba y daba cierto finalmente acababan en casamento, imagínate. Si. ¿Cómo eran los preparativos para eso? Para las bodas. Pues tenía que venir un novio a pedir a la novia a casa. A casa de los pais. A casa de los pais. Bueno ahora también igual. Porque venían siempre a casa de la novia y hablan a los pais. Bueno se quieren casar. Y así las cosas hacían. Y luego ya se casaban. Entonces antiguamente no era como ahora. Que ahora por ejemplo van todo el ajuntamiento. Todo. De parte de la novia y de parte del novio van todos juntos. Van al casamiento. Seguen al casamiento. Y van pues luego a llantar a un hotel o donde sea. O un hotel o un bar grande. Y allí comen todos juntos. Pero antiguamente no era así. Antiguamente era. La familia de la novia iba para la casa de la novia. La familia de un novio iba para la casa de un novio. Los novios ian. Al mediodía ian a jantar con la familia de la novia. Y a noche ian a sear con la familia de los, como se llama, los novios. Pero antes de ir a sear, se hace el baile. Y se llamaban. Era el baile era. Se ponían una camilla como ahora, como esta, una mesa. Y aquí se sentaban. El padrino, la madrina y más el novio. Y la novia tenía que bailar a Jota. Con todos que ian. Y no podía. Hay veces que los compañeros de él, los amigos, acabaron el baile. Porque a mí yo se tocaba, ta, 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 ta. Y tiraba. Y claro, yo tenía una bandeja para deitar el dinero. No es como ahora. Que a gente le daba sobres o le daba antes. No, en aquel entonces le ponía una bandeja y allí deitaba un dinero. Y la novia tenía que bailar con todos. Con todas las familias. Bailaban manerines rajotas o manerines, ta, ta, ta. Se acababa y un beso a la novia. Y la ponía. Y la ponía. Mas los amigos de... Do... Do novio querían bailarla. Y eso él no se dejaba. Te quiero decir. Luego ya agarraban un dinero. Y ya se ian para casa. Mas luego vinían. Y toda gente que no tenía ido a boda. Por ejemplo, no estábamos invitados. Mis irmás éramos cuatro. En la vecina de San Diego eran otras cuatro o cinco raparigas o rapaces. Y hacían un baile. Era gratis. Nos llamaban o baile do retón. ¿Y qué era? Las raparigas tenían que bailar con el novio. Y los rapaces con la novia. Y ya le daban cien pesitas o cincuenta o que podías. Le daban. Otro guardaba. Y la otra pues agarraba también. Tinha como un bolso y alimitía el dinero. Mas ahora no. Ahora es distinto. Es diferente. Ahora, yo digo la verdad que a mí me gustaba más antes que era más bonito. Porque luego después ahí andaban a misa y tenían un almuerzo. Que era con oscureis, con tromorzos, con viño, con coca cola, con refrescos, con todo. Con oscureis y todo había. La gente comía y luego ya iam probar y después ya vinieron a jantar. Pero ahora no. Ahora salen del casamiento. Cada uno va a tomar lo que quiera. Y de ahí ya, unos días se juntan todos, montan un autocar. Y ya, si no hacen un jantar en el pueblo, hacen en cualquier barrio ya. Y muchas veces... O en un hotel. Bueno, de aquí te he ido a la ciudad. Se casan aquí. Ya hacía mucho que nos casaban. Pero ahí una familia nosa se casaron las dos filas y le hicieron a boda aquí. Me fueron a jantar a un restaurante ahí a la ciudad. Es diferente. Es diferente. Es diferente todo. El momento ese del día en que aún no se hizo el sol, pero ya tiene alguna claridad. ¿Cómo se llama? Como antes se hizo el sol. Ainda no se hizo el sol, pero ya comenzó a ver... El tercero día. Y si está nublado, después está nublado. No, no. No se hizo el sol, se hizo nublado. O si hay negua. Pues hay un autocar negua. ¿A primera parte del día? Ahora estamos en el día? o media y a tarde. ¿Y después? A noche. ¿Y cuando ya está caiendo el sol? Pues ya cuando ya es como va, pues que se va el sol ya, a tarde. ¿Qué se va el sol? Sí. Pronto, entonces vamos.